Saludos comunidad de Bocción Mundial a los que están suscritos, a los que no están, pero a los que no están por supuesto te pueden suscribir, activar la campanita, interactuar con nosotros, siempre es un gusto leerlos, leer sus opiniones en cuanto a todos los temas. Vengo con una noticia un poco lamentable, se está corriendo el rumor, cada vez está tomando más color y la gente lo está aceptando más, algo que me preocupa y mucho, de que Manny Pacquiao va a enfrentar a Conor McGregor este mismo año en Arabia Saudita, una pelea profesional de boxeo. Así como lo escucharon, un peleador de UFC que tiene un solo combate ante Floyd Mayweather y fue derrotado a pelear contra Manny Pacquiao. Esa oportunidad que no le dan a los jóvenes, prospectos, a los boxeadores que están rankeados, se le dan a un peleador de UFC que tiene un solo combate profesional en el boxeo y que fue derrotado a manos de Floyd Mayweather en el 2017. Esto se me hace una payasada, un circo, porque no es una exhibición, es una pelea real. Una exhibición es lo que va a hacer Floyd Mayweather con Logan Paul. Esto va a ser una pelea real con un título de por medio, porque me juego, pero la vida de que los organismos se van a prestar para esta payasada, para este circo. Es muy triste lo que está pasando con el boxeo en la actualidad, como les dije. Lo que pasa con los organismos que no respetan los rankings, que no respetan a los boxeadores posicionados, a los retadores obligatorios. El único a destacar en los últimos años es la Federación Internacional de Boxeo, quien con todos los peleadores que son campeones de la división, en el caso de Teofimo López y de muchos más boxeadores, solo por mencionar uno. Los hacen ir contra el retador obligatorio y en el caso de que la pelea no se dé, automáticamente el título queda vacante y se pone a disposición del retador obligatorio y el primero o segundo del ranking. Algo que está muy bien. Los demás organismos son lamentables, señores, lamentables. Esta pelea está tomando forma, esta pelea se puede dar, es una pelea real, es una pelea donde habrá muchísimo dinero de por medio. Y es por este motivo que la pelea va a suceder, por la cantidad de millones de dólares y el morbo que genera un combate entre Conor McGregor y Manny Pacquiao. El resultado ya lo sabemos, no hace falta que les dé el resultado, que la predicción de qué puede pasar con Conor McGregor en el boxeo. No es parte del boxeo, hizo una sola pelea en el boxeo y fue derrotado. Entonces, me da lástima cómo están dañando al boxeo, cómo los organismos son parte de esto, las televisoras se prestan para estas cosas. Porque los jovencitos y en especial los boxeadores que están posicionados, que pelean, que se van a otro continente, que se van a otro país a buscar, a ganar, a ganar su posición en el ranking, no son respetados. Lamentablemente, el boxeo hoy en día ha tomado una contraparte en donde todo es negocio. Y esto no debe seguir pasando. Los organismos tienen que ponerse serios, tienen que empezar a hacer las cosas bien, como se debe, con compromiso. Como lo eran los tiempos de antes, en donde se ha respetado, donde había un campeón mundial de la AMB, un campeón mundial del consejo. Y hoy en día tenemos el campeón interino, el gol, el diamante, el super. Es tristísimo que tenga que dar estas noticias de que el boxeo se está volviendo un circo, una farsa. Pero es así, cada vez que escucho estos rumores que toman más color y son ciertos porque son de medios boxísticos, verídicos, me genera mucha angustia, me genera mucha lástima. Más que nada por los boxeadores, porque se posicionan, porque buscan las oportunidades, porque salen de su conformismo, se arriesgan, arriesgan su salud para llegar a lo más alto que es un título del mundo y no se los respeta. Así que esperemos que Manny sea inteligente, es un boxeador que ya se encuentra en sus últimas peleas, en su última etapa, en la última etapa de su carrera. No tiene nada que demostrar, no tiene por qué pelear con Conor McGregor, por ahí está Mikey García buscando su oportunidad, está Errol Spence también. Y creo que le jugaría una mala pasada mediáticamente con los fanáticos si esto llega a suceder. Por otro lado, pienso que la pelea se va a dar por una cuestión de negocio. Es un duelo que para las televisoras vendería muchísimo, donde habría millones de dólares como pasó en el caso de Floyd Mayweather. Y va a tirar más por ese lado, por el lado económico, por el lado del morbo, de los fanáticos, de decir, ¡Ay! Conor lo va a noquear a Pacquiao, Pacquiao va a noquear a Conor. Y eso mismo pasó con Floyd Mayweather en el 2017, en la pelea de Conor McGregor y Floyd. Lamentablemente, estas cosas no tendrían que pasar en el boxeo. Si se podrían hacer, sería en exhibiciones, pero no con organismos avalando estas cosas. Para nada, no estoy para nada de acuerdo. Ojalá y Manny no va a ver mi video, por supuesto, pero que reflexione. Que reflexione y siga su carrera, le dé un buen final a su carrera, porque es un gran boxeador, es un gran líder en su país. Es la motivación y la inspiración de muchos boxeadores que recién están expresando, de muchos prospectos. Y esto como que opacaría un poco su imagen. Sin más que agregar, amigos, espero su mega debate aquí en los comentarios. Les mando un fuerte abrazo desde Buenos Aires, Argentina. Y por supuesto, ¡Que viva el boxeo!